Buenas noches, vamos a hacer, soy la Madrina Daisy, vamos a hacer escorpión, quédense para que lo vean que parece que viene bastante bueno y también sale que es posible que haya boda. Ahora, el que quiera consulta conmigo, comadrina Uchun debe de mandar correo o escribir a más 1-956-202-5993 ahí Madrina Uchun te va a agendar el día y la hora que tú creas, que tú quieras, por chamalongo o por carta. Ahora, vamos a seguir con los escorpiones solteros. Dice que tienes muchos muertos que tú tienes que cuidar, que tienes que atenderlos, no cuidarlos, no atenderlos, que te van a dar mucho iré y mucho desenvolvimiento. Aquí hay alguien que te aprecia, aquí hay alguien que como que tiene una conexión espiritual contigo mismo, contigo misma y emocional. Silencioso susurro del corazón. Es posible como que alguien se esté enamorando de ti o tu misma pareja se esté enamorando, aunque son los solteros también. Aquí hay un amor que tú lo estás dando por perdido, dice aquí te rendiste, pero ya sanaste, ya liberaste, ya saliste de todo eso. Y el inicio de algo nuevo, vas a empezar una nueva casa, una nueva relación, un nuevo trabajo y vas a sanar. Estás reconectando con tu verdadera naturaleza, claro que sí. Y vienen noticias, resultados positivos y noticias positivas en tu vida. Si tienes en el médico, todo va a salir bien. Vienen cambios de tierra, vienen cambios climáticos y una transformación para ti. Parece que tú te vas a transformar en algo, no sé en qué. Y aquí viene como que tú vas a hacer una ilusión, te vas a sentir ilusionada por algo. Y también sale que es posible que tú mismo o tú misma te hagas un autoexamen para ver qué vas a hacer contigo misma o contigo mismo. Viene una transformación, aquí hay emociones que están reprimidas y aquí hay sanación y reflexión. Dice aquí que reflexiones, no sé si es por esa relación que están reprimidas que no, como que no lo puedes decir, no lo puedes hablar, es posible. Viene matrimonio, también dice que hay algo como escondido. Aquí viene una transformación, una certeza. Tienes que tener confianza en ti misma o en ti mismo, liberándote de un apego negativo. Tienes que liberarte de alguien que es negativo o negativa totalmente. Y viene un poder, pero debes de tener ese poder con confianza y utilizarlo en cosas valorables, en cosas productivas. Viene también una búsqueda. Dice aquí que alguien está perdido, confundido, está solo o sola. Pues si estás confundido, lo mejor que haces es irte un fin de semana para algún lado y sacar conclusión de tus problemas. ¿Me entiendes? Ahora vienen los casaditos. Los casaditos. A ver, te voy a decir algún... Vamos a ver algunos consejitos de Los Ángeles, a ver qué te dicen. Para que ustedes tengan más o menos por dónde guiarse. El que cree en Los Ángeles y no, el que cree en los muertos. Bueno, aquí sale Cancelo, Aclaro y Borro. Vamos a ver qué cosa. Recurre únicamente a palabras y pensamientos positivos, ya que toman formas rápidamente. Ahora, invoca a Los Ángeles, a Dios, a Jesús, a los muertos, para que anulen las consecuencias de los pensamientos negativos del pasado. Los pensamientos negativos del pasado, no te acuerdes. Dice que tú estás dispuesto a perdonar. Dice aquí, invoca a Los Ángeles, a Dios, a Jesús, a tus muertos, a tus santos, para que te aporten paz y eliminen cualquier rastro de sufrimientos anterior o mental o físico. La persona por la que estás preguntando es un ser indigno, un ser extremadamente sensible y un líder nato. La persona por la que estás preguntando es un ser indigno, pero después dice, un ser extremadamente sensible, un líder y un nato. Bueno, indigno yo creo que no sea digno de esa persona. Indigno, yo no veo indigno que sea buena persona. Ahora, posees una gran conexión con la Sada, con tu misión en la vida. Tienes que ver con ayudar a las madres naturales. Ayudar a crecer todo lo verde. Todo lo que esté en la tierra. Ahora vamos a hacer el casado de escorpio. Vamos a ver qué viene. Bueno, escorpio. Después que una persona te hizo y te deshizo, es posible que regrese a ti, a donde tú estás, a pedirte disculpas, que es una mujer y un hombre. Y tú eres la única o el único que vas a poder hacer eso, perdonar. Tú mismo o tú misma lo sabrás. Sale también que alguien quiere tener una conversación contigo. Por aquí hay alguien que se va a meter por el medio. Yo veo a alguien aquí como que en esa conversación no va a dejar que llegue. Dice aquí como que hay un arrepentimiento, como que hay alguien que quiere reconciliarse contigo. Y es posible que algunos escorpiones se encuentren como hundiéndose, ¿no? Como que no... Como que los problemas que tienen son bastantes, ¿ves? Para algunos. Aquí viene una relación con mucha pasión. Viene con, vaya, muy bonito, una relación con mucha pasión. Pero aquí sí sale como que tú vas a tener que hacer una toma de decisiones. No sé si es de trabajo, no sé si es de pareja. Y sale como que te van a dar luz, luz para que tú veas, para que tú se te abran los ojos, ¿me entiendes? Y va a venir propuestas. Propuestas para que tú te des cuenta de lo que está pasando o de lo que va a pasar. Veo un alejamiento también. Y ese alejamiento es para tú razonar bien. Tú te estás defendiendo de algo o te vas a defender de algo. De algo que tú no quieres que te pase, ¿no? Algo que tú sabes que puede pasar y no quieres que pase. Bueno, ahí va a haber arrepentimiento. Y viene un perdón también. También sale como una reconciliación. Viene un hombre casado. Es posible que hay un hombre casado, que tú le gustes a un hombre casado. También aquí sale como que... O vas a tener una discusión con alguien o alguien te va a querer atacar a ti. Y me parece que no te debes de dejar ese ataque. Ahora, tú tienes que saber quién es. Sácalo. Sácalo de tu casa. Ahora, si estás visitando tu casa. Ahora, viene el presente. Presente de... Ajá. De los escorpios. Vamos a ver. ¿Qué viene para los escorpiones? Bueno, aquí sale como que vas a tomar un riesgo. No sé si ese riesgo será... Un riesgo... Vaya, que no te traiga problemas. O un riesgo... Bien arriesgado. Que sea malo. Si es malo, no lo hagas. ¿Oíste? Siempre... Lo primero es lo primero. La prioridad es lo primero, mi corazón. Esto tú siempre va adelante. La prioridad son tus hijos. ¿Me entiendes? Vamos a comer. Que tú estás comiendo. Y que los niños no les haya servido la comida. Estén llorando ahí tú comiendo. ¿Me entiendes? Algo así. Hay algunos que están muy desesperados. Desesperados. Muy desesperados por algo. Y también aquí hay como una restricción. No sé si tú has tenido problemas con tu pareja. Y ella quiere o él una restricción contigo. Que no te acertes a sus hijos ni a él. Aquí hay mucho aburrimiento. Y quieres sacar personas de tu vida. Estás como negando personas de tu vida. También sale que te van a dar dones. Unos dones muy bonitos para ti. Unos dones que vas a resolver mucho con esos dones. ¿Por qué? Porque hay dones de curación. Hay dones de espiritismo. Hay dones de conversar con los muertos. Hay muchos dones. Muchos. Y aquí como que tú perdiste algo. No sé si perdiste una familia. Perdiste un animalito. Caiste en bancarrota también. Perdiste tu casa. Y aquí sale como que eres una buena mamá. Un buen papá. Aquí sale un amor incondicional con tus hijos. Y dice que sigas tu intuición. Siga tu intuición. Que tu intuición te va a llevar a ti a un lugar bueno. No malo. Tu intuición siempre te levanta. De donde quiera que tú estés. Ahora. Aquí dale gracias a Olofi. Todos los días de este mundo. Dale gracias a los muertos. A Dios. A Jesús. Algunos están sufriendo mucho. Pero yo veo como que tienes un peso atrás. En la espalda. En la cervical. Por ahí. En la columna. Debes de bañarte con espantamuerto. Tu bañarte con espantamuerto. Con siempre viva. Con abajaca. Para que se vaya ese peso que tienes. Cabeza y todo. Te bañas. Te quitas el churro. Y después te. Cabeza y todo. Y después te echas esa agua. Con cascarilla y perfume. Ahora. Los negocios te van a salir bien. Tú vas a tener más negocios. Van a venir gente. A negociar contigo. Y también. Sale que. Tengas el autocontrol tuyo. Porque aquí hay pobre control de impulso. Yo no veo aquí como que. Tienes que controlarte. Y también estás como. Un poco descontento. No sé si es con tu trabajo. Si es con. Con tu pareja. Con tu familia. Pero estás descontento. De algo. Ahora. Vamos a ver. El futuro. El futurito. ¿Dónde está? El futuro de los escorpiones. ¿Qué viene para ti? Tú tienes un propósito. Quieres hacer algo en tu vida. Algunos no tienen. Tienen matrimonio sin. Sin amor verdadero. Algunos están sufriendo también. No sé por qué. Dice aquí. Viene un cambio. Una transformación. De lejos también. Viene un éxito antes esperado. Vienen conquistas. Vienen logros. Qué bien. Viene. Viene un nuevo comienzo. Con mucha pasión. Viene embarazo. Dice. Tú estás esperando algo. Tú estás esperando algo. A que. A que regrese. O a que llegue. O algo. Que estás esperando. Un paquete. O algo. Si estás esperando algo. Dice que si tienes problemas legales. Lo vas a solucionar. Dice que hay un hombre casado. Y también sale. Que te preocupa algo. No sé si es la relación que tú tienes. Dice aquí. Aquí hay una persona. De pelo claro. De ojos azules. Veo. De pelo claro. Blanco de piel. Está en tu vida. Dice que viene. De desenvolvimiento. Dice que viene. Una persona. Decirnos. De Tauro. Un hombre. Criqueño. No tiene que ser Tauro. Que diga. Leo. Pero no tiene que ser Leo. Aquí hay otro Tauro. Pero que estaba señalando. Es Leo. Ahora. Aquí va de una reunión familiar. Vas a tener que tomar decisiones. Porque sí. Dice aquí. Aquí viene traición en la relación. Viene conversación. Viene división de bienes. Para que sepa. Y viene un amor. O hay un amor muy bonito. En lo que es tú. Todavía. Alguien no te va a ayudar. Alguien se va a tirar en el piso. No te va a ayudar. Tú vas a trabajar mucho. Para obtener lo que tú quieres. Aunque haya una conversación. Aunque te den la espalda. No importa. Aquí viene conflictos. Viene. Viene. Discusiones. Viene lágrimas. Hay mucha friardad. Pero aquí sale que alguien regresa. Alguien regresa. Pidiendo disculpas. Queriéndose reconciliar contigo. Y aquí va a haber un cambio de idea. Ese cambio de idea. Dice aquí que ha habido cambios. Sí, pero tremendos cambios. ¿Oíste? Cambios y acontecimientos bien grandes. Aquí viene un amor. Un amor muy bonito. Viene matrimonio. Y si alguien está enamorado de ti. Pero tú no le haces caso. También sale que... Hay un alejamiento. Hay un alejamiento. Un alejamiento. Y posiblemente ese alejamiento te llegue... Como que te puedes alejar de tu pareja. Te puedes alejar de un trabajo. O algo así. Vamos ahora para... Los demás de 50. Vamos a ver. Los demás de 50. ¿Qué tiene para ti? Aquí viene como que... Tienes que organizar tu mente. Tienes que... Organizar y... Como... Como te dijera yo. Poner las cosas en su lugar. ¿Me entiendes? Que después no te pese. Por cosas que haces que no debes de hacer. No. Ahora. También dice que... Hay una persona que tiene buena intención contigo. Como que te está protegiendo. Tú te vas a curar. Tú te vas a curar tú misma o tú mismo. Tú misma o tú mismo. Si estás enfermo. Dios te va a dar ese poder. Para que tú misma te cure. O tú mismo. Siguiendo siempre tu intuición. Nunca te puedes ir por arriba de tu intuición. Aquí estás como... Estás rompiendo ilusiones, ¿no? Rompiendo ilusiones que tú tenías... Con alguien. O que alguien tenía ilusiones contigo y se rompieron también. Aquí sale como que te vas a purificar. Viene una purificación para ti. Y... Vas a crecer. Tu negocio. Tu vida. Va a crecer. Va a ser mucho mejor de la que tienes ahora mismo. Y también como que tienes... Tienes que relajarte. Tienes que... Esas energías que tú tienes como puede ser negativo. Relájate. Para que todo funcione bien. ¿Oíste, mi corazón? Y también sale como que... Estás soportando más de lo que debes, ¿no? Como que te están haciendo algo y tú estás soportando. Vas a tener un momento que tus muertos van a conversar contigo. Sí. Es posible que tus muertos quieran conversar contigo. Es momento que es posible que caigas embarazada. También sale que es posible que haya una comunicación contigo. Alguien se va a comunicar contigo. Pero no sé si es un muerto o un vivo. Por aquí hay una comunicación que va a haber contigo. También sale que vas a crear algo nuevo. Me parece como que tú vas a empezar en una nueva escuela. O vas a hacer una nueva casa. O... Algo nuevo para ti. También tienes que prepararte. Porque aquí viene algo para ti. Pero tienes que estar preparada. O preparado. No sé lo que es, pero... Hay como preparación en tu vida. Debes de tener un descanso. Tener un descanso puesto que estás demasiadamente cansada o cansado. Ahora vamos a ver la salud. Cómo la tiene. La salud, cómo la tiene. Los Capricornios. Es Capricornio Virgo. No, Dios mío. Es Corpión. Es que tengo los tres aquí. Y yo me fijo en los tres. Deja pasarle así para que no mirara arriba. Ay. Vamos a ver. La salud tuya. A ver qué viene para ti. Vamos a ver, mi corazón. Aquí es posible que tengas que cuidar a un bebecito, oíste. No le des leche y te vayas y lo dejes solito. No. Tienes que estar con él. Porque se puede ahogar o algo así. Aquí viene una persona y te va a dar un regalo. Es posible que sea una mujer. Es posible que sea una mujer esa persona. También dice que estás esperando algo que no acaba de llegar. Dice aquí que te va a llegar una suerte. Dice aquí que Cupido va a llegar a tu vida. Dice, eres una persona muy leal. Le pides mucho a tu muerto, a tu Dios, a tu Jesús. Dice, una casa bien buena para ti. También sale que vas a invitarte para un viaje. Hay una persona falsa en tu vida. Dice, tú estás pensando mucho. Estás como piensa que te piensas. Vas a hacer un viaje. Posiblemente tengas una sorpresa en ese viaje. Aquí hay una mujer que es enemiga tuya, que es rubia, pelo claro. Aquí yo estoy viendo que viene boda, bautizo. Vienen cosas de celebraciones. De conversaciones. No sé si con médico o conversaciones con la familia también. Vamos a tener una tirada de general. Una tirada general para los escorpios. Ahorita me confundí, oíste. Esta tirada es escorpión. Dice que vas a empezar algo nuevo. Dice que fluyas, que te dejes fluir. Aquí viene la curación de tus problemas. Dice aquí tú, como que tú tienes una culpa. Una culpa que te azota ahí. Pero esa culpa ya tienes que quitártela. Dice, viene tu éxito. Tu éxito ya llega. Dice, tienes que ir a un médico para el estrés. Vas a conocer a una persona que de conocido se van a enamorar. Dice que hay mucho apego al pasado. Pero tú vas a romper ese pasado. Vas a romperlo todo y vas a salir adelante. Ten confianza en ti misma. Dice, quiere, te ama, te cuida, te tú. Oye tu voz interior, que tu voz interior te habla mucho. Ten paciencia para algo que tú quieres. Si quieres caer embarazada, sí vas a caer embarazada. Aquí vas a experimentar algo nuevo. Y como que te vas a poner un poco reverde. Esa reverdidad te va a entrar posiblemente. Por ese descubrimiento que tú vas a hacer. Tú vas a hacer como un tipo de descubrimiento. Dice que hay mucha pena. Posiblemente algunos de los escorpiones tengan pena de injusto. Tenga angustia por algo posible que haya pasado. O haya perdido a alguien. Vas a tener una nueva visión. Vas a florecer. Y vas a soltar todo aquello que estén enganchados a la teta de la vaca. Dice aquí como que vas a tener armonía. Mucha armonía. Posible que quieras irte de donde tú estás. O salir de tu relación también. Para otra relación. O salir de tu casa para otra casa. Aquí va a haber lucha. Vas a luchar. Vas a luchar por ti. Por tu futuro. Por ti. Por todo. Ahora vamos a ver los demás de 50. Los demás de 50. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Bueno. Es posible que estén disgustados. Es posible que los demás de 50 escorpiones estén pasando trabajo ahora mismo. Ahora mismo. Dice que el karma llega. Es posible que para otros venga festejo. Viene mucha luz. Mucha prosperidad. Y si hay una persona que está casada. Quiere estar contigo. Están contigo. ¿Cómo se llama? Estable. Dice que viene un matrimonio. También sale que viene noticia. Viene idea. Desenvolvimiento. Tu negocio está muy bien. Y tú estás mirando al futuro. Para seguir creciendo en ese negocio. Aunque tengas que hacer una toma de decisiones. Alejada o alejado. Lo vas a hacer. Dice que tú no vas a estar de acuerdo a algo que va a pasar. Dice. Viene. Viene conquistas. Vienen logros. Vienen buenas noticias. Y sale como que tú estás aquí preparado o preparada para algo que llega. No sé qué. O está esperando algo que llegue. Que tú sabes que va a llegar. Y no ha llegado. Bueno corazón. Hasta la semana que viene. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Besos para todos.